Vamos a tomar contacto ahora con Gonzalo Jiménez, que está ahí en el frontis de Televisión Nacional. Gonzalo, ¿qué tal? Hola Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Momentos de mucho pesar, de mucha tristeza, en la que seguía acá a las afueras de Televisión Nacional de Chile por la muerte de don Sergio Zapito Lindstone, el recordado comentarista deportivo, legendario de su deporte deportivo, también exfutbolista, exarquero de la Selección Nacional. Recordemos que don Sergio Lindstone se dedicó por cerca de 50 años al tema de las comunicaciones relacionadas al periodismo deportivo acá en Televisión Nacional de Chile, también en Radio Agricultural. Persona que tenía un carisma realmente increíble, que era querido por todos, no solamente en el periodismo deportivo, sino que por todas las personas ligadas a las comunicaciones y por todos los chilenos. ¿Por qué? Porque yo les decía, él fue un destacado deportista de nuestro país y también un queridísimo periodista del periodismo nacional. Esto ha provocado esta muerte, su muerte, gran dolor, gran pesar, mucha tristeza en todos los trabajadores de TVN y todos los que han compartido con él, con muchos años, y todas las personas que lo han ido conociendo. Estuvimos conversando recién con Macarena Tondrói, también con otros periodistas, Juan Carlos Alarcón, el periodista deportivo acá de Televisión Nacional de Chile, quien nos comentaba, él era una persona que era muy afable, muy cariñoso, pero a la vez también exigía mucho a sus periodistas, con quienes trabajaba mucha rigurosidad deportiva, mucha rigurosidad en la información, pero él era querido, él era indudablemente una de las personas más queridas de acá de Televisión Nacional de Chile y también de nuestro país. Por ello, les decía, acá hay mucho dolor, mucho pesar, mucha tristeza por la muerte de don Sergio Zapito Linton a sus 92 años durante el día de hoy, cerca de las 12 del día. A esta hora, vemos que ha llegado a gran cantidad también de medios de comunicación a informar esta lamentable noticia y conversar con algunos rostros que han ido llegando. Algunos hablando con los medios de comunicación, otros no han querido por lo afectado que están. Pero los invito a que pasemos a escuchar las palabras de las personas que trabajan acá en Televisión Nacional de Chile, quienes se han visto muy afectadas por la muerte de don Sergio Zapito Linton. Triste y tranquilo la ve, yo creo que la mayor pena es a la familia, porque obviamente se quedan sin una persona, la verdad que bastante valiosa. Pero por un lado, tranquilidad, porque sabemos que Zapito vivió todo lo que tenía que vivir, estuvo hasta el último minuto en el canal, siempre súper responsable, nos compartió tantos momentos maravillosos deportivos. Entonces, por ese lado, por último, hay un poquitito de tranquilidad dentro de la penita que nos da, la verdad que nos bastante pena. El Zapito tenía la gracia de ser un maestro absolutamente riguroso. A los periodistas más jóvenes siempre nos pedía el dato preciso, el dato exacto. Siempre fue un maestro para todos nosotros, así que... Y un tipo muy sencillo, muy, 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 muy sencillo, muy enamorado de la vida, muy amigo de sus amigos. Así que se va quizás para mí uno de los más grandes, quizás para mí modestamente, creo que el periodista deportivo más trascendente que hemos tenido en la historia de Chile. El periodista deportivo más trascendente, el más querido, el más importante, el que ha dejado un ejemplo y un legado para muchos. Esa sencillez, ese carisma, esa rigurosidad al momento de entregarle información y también trabajar hasta los últimos días de su vida. Un legado que van a tener todos los periodistas de nuestro país y también a toda la gente por el cariño, por la forma de entregarle información, por el carisma que él tenía con toda su gente. Mientras vemos que siguen saliendo acá gente de la Televisión Nacional de Chile, vamos a ver si vamos a conversar en directo. No quisieron conversar Santiago Pablo, y usted también muy afectado por esta información, por la muerte de don Sergio Lindstone. Pero también hemos salido a conversar con la gente en la calle para ver la sensación que ellos tienen en estos momentos, en el partido, el día que hoy se juega el partido de Chile con Colombia, a eso las 16.30 horas. La gente está muy afectada. Don Sergio Lindstone era un fanático del fútbol, él fue exfutbolista, él fue ex arquero de la selección, ex arquero de la Universidad Católica. Y él con quien más gozaba, con lo que más gozaba, era cuando nuestro país, la roja de todos, ganaba. Por ello, se espera que también hoy día la selección chilena que debe estar viendo esta noticia, le entregué una tremenda alegría a él, a don Sergio Lindstone. Pero los invito ahora que pasemos a escuchar las palabras de la gente en la calle, quien está...